Todos los cursos que nosotros tenemos en DMC al 100% actualmente, cursos de analítica, MII, cloud, visualización, base de datos, cursos en los cuales ustedes pueden tener conocimientos a nivel básico, intermedio y avanzado, según lo que justamente Antonio y Fernando comentaban. Y estos planes, en este caso el plan GOL, ustedes pueden llevar todos los cursos a lo largo de un año, desde que ustedes inician hasta que terminen, por un año entero, pueden llevar los cursos y en total son, por ejemplo, en este caso 27 cursos, cursos que justamente Antonio y Fernando han podido explicar. Pueden llevar todos los cursos en general y estos 27 cursos, hacen un total de 604 horas académicas. Y si yo sumo los precios de cada uno de estos cursos, me hace un total de 17.200 soles. Pero justamente como mi intención es paquetizar. Y ustedes pueden llevar todo esto y ver justamente qué ruta tener. Ustedes se han dado cuenta en las rutas que han presentado Antonio y Fernando, hay varios cursitos, varias especializaciones, y esto es ir armando un rompecabezas. Para esto, aparte de poder de repente adquirir estos planes, nosotros tenemos un acompañamiento personalizado, ¿no? Tenemos una persona que se encarga justamente de hacer un seguimiento personalizado a aquellas personas que compran un plan. Entonces, de nuevo, estas capacitaciones en total suman 17.200 soles, pero estamos teniéndolo ahora justamente paquetizándolo como si fuese un plan a 1.990 soles. Si yo llevo todos estos cursos, tendría que pagar 17.200 soles. Pero este plan Gold cuesta 1.990 soles. Hay un ahorro prácticamente del 88%, 88% o un descuento de 88% si llevara estos cursos. Esto es con respecto al plan Gold, plan de cursos de los temas que justamente Fernando y Antonio nos han explicado. Ahora, cursos. Tenemos el siguiente plan que es el plan Platinum. El plan Platinum es el plan Gold de los 27 cursos que les he comentado, cursos enfocados en temas técnicos, en temas de tendencia de BI, de data training, de gestión analítica. Y ahora le voy a sumar las especializaciones. Especializaciones que también Fernando y Antonio han comentado. Especializaciones en Excel, en Power BI, en SQL, que ya son especializaciones ya un nivel, ya voy dejando el básico y llevándolo a un nivel ya casi intermedio avanzado. Tenemos especializaciones en SQL, Python Magic Learning, Credit Scoring, People Analytics, Pricing, Big Data, Databricks, Digital Analytics, para que cada uno pueda construir su ruta en función a la necesidad que cada uno tiene, a los tiempos que cada uno tiene en general. Entonces, este plan Platinum, si yo sumo los 27 cursos del plan Gold más los precios de las especializaciones, me haría un total de 35.430 soles y sería un total de 3.490 soles. De nuevo, cursos más especializaciones. Son en total 38 capacitaciones, 27 cursos, 11 especializaciones, con un ahorro del 90%, haciendo que este plan Platinum sea de 3.490 soles. Y luego el último plan es el plan Infinity. El plan Infinity reúne todos los cursos del plan Gold, los 27, las 11 especializaciones del plan Platinum y le suma justamente lo que tanto Antonio y Ferron comentaban, los proyectos, como que integrar todo el conocimiento en un proyecto integrador que te permite justamente validar muchos de los temas que se han ido avanzando. Estos programas de especialización analítica son en total cuatro, Data Science, el programa de Business Intelligence Fundamentals, el programa de Marketing Analytics y el programa de Data Analytics for Business. Entonces, si es que sumo los 27 cursos regulares, las 11 especializaciones y los cuatro programas, tendría un total de 42 capacitaciones. Si sumo estas 42 capacitaciones, suman un total de 54.530 soles y justamente apoyando, y para que ustedes tengan esta flexibilidad, estamos haciendo un descuento del 90% para que este plan Infinity pueda llevarse a 5.490 soles. Ahora, algo muy, muy importante que quiero acotar. Estos productos, los cursos, las especializaciones y los programas son dictados en vivo. O sea, a ver, de hecho se van a dictar todos los cursos de manera virtual por la herramienta Zoom, pero cuando me refiero en vivo es que va siempre estar un profesor dictando ahí. Ustedes van a entrar a la sala Zoom, van a encontrar un profesor y el profesor va a poder en clase Zoom interactuar con ustedes, dar la clase a ustedes, hacer preguntas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los docentes que están en DMC tienen un perfil muy marcado, que está compuesto, siempre digo, por otras características muy importantes. Son profesores que están, coloquialmente se dice, en la cancha. Profes que están trabajando en temas de analítica, BI, cloud computing, en general, en todas las empresas, en empresas top del Perú. Bancos, financieras, retail, seguros, correcto, en todas las áreas, perdón, en todos los rubros tenemos justamente profesionales trabajando en temas de analítica, BI, cloud computing, y que justamente forman parte de la plana docente. ¿Por qué esta característica es importante? Porque los cursos que tenemos son aplicativos. Los profes traen las experiencias que están ahorita viviendo en sus empresas para contarles a ustedes en general, ¿correcto? Y lo segundo, que estos mismos profesores tienen las capacidades metodológicas y pedagógicas para poder llegar al conocimiento de ustedes de una manera más adecuada. Y de nuevo, lo principal, profe en vivo, que está ahí, que puede usted interactuar, que le puede mandar un correo, pueden luego trabajar, muchos de los alumnos luego, cuando terminan estos programas, conocen al profe, conocen al profe, se hacen amigos, o se encuentran en trabajos, se encuentran en LinkedIn, forman una red de networking. Eso también es muy importante, ¿no? Tenemos esa cercanía que podemos llegar con los profesores, no muchos de los profesores, terminan siendo a veces hasta empleadores de nuestros mismos alumnos que nosotros formamos en DMC. Entonces, esta característica es muy importante porque al final lo que queremos es entregarle valor, valor con estas rutas, las rutas de aprendizaje, valor con los productos que tenemos, y ahora sumado al tema comercial, con estos descuentos, que son descuentos sumamente importantes. Ahora, para más aún beneficiarlos, justamente, solo por diciembre y por campaña de Navidad, tenemos una campaña que es Tata Christmas, una campaña a la cual, solo por diciembre, solo por diciembre, o solamente hasta agotar el stock, que son solamente 10 unidades por plan, tenemos un 20% adicional a los precios que les he comentado. ¿Se acuerdan que el plan Go le decía que estaba a 1990? Ok, ahora el plan, le ponemos un 20% adicional, estaría a 1590. El Platinum, 3490, con el 20% adicional de la campaña navideña, termina estando en 2790. Y el plan Infinity, de 5.490, con 20% adicional, está terminando en 4.390 soles. Entonces, si es que ustedes, y los invito, si desean, pueden ahí conversar con las personas de comercial, que también están en el chat, si hacen una suma resta de los productos, llevarlos de manera individual, les aseguro que llevar un plan es lo más conveniente y poder, de nuevo, capacitarse. Un año, armar tu hoja de ruta, tener flexibilidad para ver en cuándo te matriculas, también es muy importante, y de nuevo, pueden hacer los ejercicios de, oye, ¿qué pasa si yo solamente llevo tres cursitos? Sumo, pueden sumar con las chicas de ventas, y les garantizo que llevar los cursos individuales es mucho más caro que llevar estos planes. Por eso, la recomendación, si ustedes quieren capacitarse en el 2023, si ustedes quieren justamente seguir estas rutas, ser más competitivos, lo más idóneo es llevar y matricularse en estos planes que, de nuevo, ¿no? Con profesores en vivo, profesores que ustedes pueden interactuar, hacerle todas las preguntas, y siempre con un soporte personalizado. Ustedes van a tener a alguien atrás, ¿no? Alguien de la área académica, o de la área administrativa, en la cual le pueden hacer preguntas, pueden tener algún tipo de mayor alcance, o mayor tema en estos momentos. ¿Correcto? Igual, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. Justamente Daniel comentaba, los cursos van a ser síncronos, ¿no? Ahí justamente Daniel comentaba que los cursos, ah, los cursos, disculpenme, van a ser síncronos, porque se van a editar en vivo con el profesor, como comentaba, ahí en clase. Y algo importante es que estos cursos, igual los grabamos. Imagínense que ustedes no hayan podido entrar por alguna razón, ¿no? No hayan podido entrar por un tema laboral, o por un tema familiar. El curso igual lo grabamos. Y lo pueden, y pueden acceder las veces que quieren para poder ver la clase que se perdieron, o para poder reforzar. Eso igual, por más que el curso sea en vivo, síncrono con el profesor ahí, igual lo grabamos para que ustedes puedan tener acceso, y aparte con el material complementar. ¿Correcto? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden realizar por el chat, sin ningún inconveniente. Igual, por el chat se encuentran, se encuentra la señorita Jessy Yescas, se encuentra Miguel Oré, para cualquier tema comercial. Y conmigo es hasta, conmigo es hasta aquí, ¿no? Trabajamos todos estos temas. Se pueden brindar facilidades, ¿no? Como comenta Jessy, podemos trabajar algunas cuotas sin intereses, ¿no? Para poder también apoyarlos con esto. Ahí ya se trabaja de manera directa esto. Y las vacantes, como comenta Jessy, son limitadas, ¿no? No, este 20% es como vemos, ¿no? O esa para agotar stock, o hasta el 31 de diciembre. Ya hay muchos alumnos que están matriculándose, no vamos a parar este 20% y van a tener que pagar el precio que está en lista aquí. ¿Correcto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!